La verdad es que por ahí se empezó un poco mal, fuimos mejorando a lo largo de todo el partido, así que eso es lo importante. Pero nada, anímicamente no viene muy bien, era importante esta vuelta a casa y era un partido muy importante, así que estuvo muy bueno saberlo adelante. En el primer tiempo fallamos en un montón de cosas, se fueron corrigiendo, como dije antes, en el segundo tiempo, pero nada, sabemos que tuvimos un buen partido, pero nada, hay muchas cosas para mejorar que vamos a valorar en la semana y para seguir creciendo partido a partido. La competencia la verdad es que es muy buena, con Lengua, con Marquito que puede ser segunda, con Javi que puede ser segunda, con Mati, creo que es toda esa competencia que nos hace crecer y semana a semana pelear el puesto con todos, así que nada, hay veces que te toca, hay veces que no, así que nada, estamos todos juntos y todos tirando para el mismo lado para llegar de la mejor manera al partido. Se pueden decir muchas cosas, pero creo que la cabeza es lo que nos cambió, el convencimiento, nuestra identidad, también el estar, el tercer año que se juega esto, creo que todo acompaña un poco para que estemos mejor, así que es una suma de cosas la que hace que hoy en día este momento estemos, digamos, este presente. Desde el primer momento fue eso lo que quisieron imponer, esa identidad que tenemos nosotros, que somos realmente el club de todos los argentinos, el club de todos los clubes, y nada, ahí es ese espíritu y el convencimiento que trataron de imponer desde el primer momento, que creo que lo transmitieron muy bien y es eso lo que estamos siguiendo de esa manera. Seguro te apuntamos alto, pero creo que lo que nos trajo hasta acá es ir semana a semana, entrenamiento a entrenamiento, así que vamos partido a partido pensando, y nada, creo que no hay que adelantarse, vamos partido a partido tratando de mejorar, así que vamos a ir por ese camino.